muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Bill y este es el último vídeo que vamos a tener este año quiero agradecerles antes de iniciar este vídeo quiero agradecerles muchísimo todo el soporte que me han dado al menos mis moderadores desde aproximadamente hace seis meses junio julio que fue cuando nos conocimos Cristobal Lancelot Senpai Yuki que recientemente se agregó últimamente el que más se ha agregado al canal como es en este caso clips black muchísimas gracias por esos momentos esos clips tan bonitos espero lo sigas haciendo en un futuro pues ya te comenté yo que te íbamos a agregar Lancelot que siempre has estado apoyándome y mi mejor suscriptor mi mejor apoyador esto no le quita menos valor a los demás como puedan ser 20 como puede hacer los demás las demás personas que se han suscrito como puede hacer también como puede hacer también naoki como pueden ser los demás vale agradezco también a todos los que se han unido al disco se creó el disco gracias a song lee he conocido grandes personas este año y realmente deseo lo mejor para todos ustedes y que este año se va a venir bastante grande ya tenemos un creador de contenido ya tenemos en un código de creador de contenido que prácticamente es el nombre del juego el nombre del canal que es ux blackbeard x u que próximamente lo vamos a traer a quienes lo vamos a tener a quienes en la parte de arriba apareciendo para aquellos que vayan a comprar juegos en epic con lo cual pues bueno me le generen una ganancia al canal como tal recuerden que suscribirse apoyar a su creador contenido no si necesariamente si es a mí a mí con que ustedes vengan ya saben me acomoden si bien como creador de contenido me gustaría que todos estuvieran suscritos hay quienes pues tienen que procesar su dinero eso lo entiendo no se preocupen por esa parte pero el hecho de estar aquí por lo menos comercio un comercial eso ayuda bastante si bien no nos pagan la millonada aquí en méxico por eso nos pagan un centavo del dólar dos centavos de dólar realmente son 10 centavos un peso exactamente no es mucho dale realmente no lo hago el contenido por eso si bien ayuda repito porque tampoco hay que ser ingenuos nos ayuda y me ayuda muchísimo monetariamente al final las opciones lo que más me ayuda las donaciones que ustedes hacen y todo eso viene a agradecimiento de todo este año realmente el dinero no me importó o no me importa este año espero que el año que viene de más logramos por lo menos sacar un pago casi un pago este año en dos meses con lo cual espero más de ustedes y obviamente entre más dinero haya más dinero fluya más consuman ustedes pues más posibilidades haya que traiga sorteos y cosas bonitas y elegantes para el canal de antemano quiero agradecer a todos y que pasen un feliz inicio de año sé que me extiendo muchísimo pero me gusta hablar y si quieren adelantar lo que ya saben como siempre pasen al apartado del cartel el siguiente vídeo el apartado del vídeo recuerden que viene por secciones viene por línea de tiempo con lo cual se pueden comer esta plática y posteriormente a estos chicos pues les deseo lo mejor que sigan aquí el canal y si no se quieren quedar pues bueno no será conmigo pero si les voy a recomendar siempre que vayan al canal de personas como puedan ser tieso como puedan ser punto pago como pueda ser ra como pueda ser kai lo ren como puedan ser pachinopsis que regresen en un momento y otros personajes que pues él conoció a lo largo de estar conviviendo en genshin impact creadores de contenido muy buenos como punto pago que quedan guías como tieso que crea bastante contenido interesante divertido hacerle entretenido las cosas y demás personas además de eso pues agradecer a mi familia a mis padres que pues si bien no comparten mi visión no con lo que no compartan mi visión sino que no entienden mucho lo que yo hago pues bueno también agradecimiento a ellos también agradecimiento a mis tíos a mi esposa sobre todo que soporta todas esas noches en vela porque pues no está pues no es no es que no le agrade mi forma de ser lo que no concuerda me gusta mucho videojuegos pero más sin embargo acepta que me guste esto al final de cuentas es parte de mí en la primera vivencia de los de los de las donaciones que me hicieron los festejará conmigo que acepte que me gusten los juegos y todo eso muchísimo a mi esposa y que este año vaya mucho mejor y que están igual ya mi hija por fin va a sus primeras clases va a ir a sus primeras clases con otros niños que lo pasé bien la disfrute y deseo lo mejor para todos y la familia usted de un fuerte abrazo desde aquí chicos y ahora sí no sin antes decirles muchísimas gracias de todo corazón un abrazo y un beso para su corazón y su familia de mi parte vamos ahora sí al vídeo muy bien chicos hablemos un poquito del señor xiao si bien ya les he hablado aquí arribita les dejo el link ya ha hablado un poquito de él en cuanto a quién escoger de los banners puesto que él es uno de los banners principales uno de los personajes de cinco estrellas ahí disculpen que esta cuenta nuevamente mi amiga naoki que es la que me presta su cuenta si bien no tiene armado como tara xiao recuerden que xiao va dos piezas de final gladiador y dos piezas de sombra de esmeralda con lo cual pues bueno es un dps puro y duro si bien xiao tiene dos cargas con las cuales puede hacer daño y ataques es hace una barbaridad de daño el señorito por cierto también pues tiene su ataque o su ultimate que le da mucho mucho más incremento de ataque puede ser que con un jean haga también inclusive no lo había pensado pero puede hacer un daño mucho más alto debido a que todo esto va en función al daño del ataque básico esto que quiere decir que si un jean la tiene pues bueno si ponemos esto aquí pero pegamos de esta manera con él pues bueno se van a ver potenciado también sus ataques con un jean así que no lo tomen a juego puede ser que un jean también puede hacer alguna combinación buena con ya bueno dentro de su talento chicos podemos encontrar conquista del mal domador la cual pues básicamente inflige allá o incrementa en un 5% su daño después su daño se termina incrementando 5 hasta un creo 25% de bono daño máximo también tiene que al usar un ciclón de viento lésbico esto que es su habilidad está aquí aumentan un 15% el daño infligido por los siguientes ciclones esto quiere decir que con una de sus controlaciones que le aumenta una carga más aquí pues va a ser mucho más daño del normal otra de las habilidades que si bien casi nadie toma en cuenta de los creadores de contenido son las habilidades que se pueden usar en el mundo o habilidades pasivas que tiene el personaje en este caso el escalar para explorar por ejemplo en una suma o aquí en ley donde hay montañas muy altas pues bueno ese 15% si bien no mejor no ayuda en nada al daño del personaje pues sí que te ahorra tiempo de jugabilidad al moverte en el mundo al escalar más fácilmente si hablamos de sus controlaciones pues bueno tenemos la primera que como ya dije aumenta la una de las cargas la segunda está deseado cuando sea bastante equipo pero no en combate su recarga energía aumenta lo cual le ayuda bastante una de las controlaciones bastante que mejor ha llegado porque ya no necesita mucha recarga energía le pasa algo similar a lo que le pasa a eula cuando la vida ya o cae por debajo del 50% tiene un 100% buena defensa con lo cual es bastante bueno para que no lo maten de un y por último pues bueno con su continuación 6 mientras ya está bajo los efectos de azote de todos los amales es decir su ultimate golpear a dos o tres enemigos con ataques descendentes otorga ciclón de levantamiento lésbico una carga adicional y elimina su tiempo durante un segundo esto que quiere decir que en vez de tres creo que son las que están aquí en vez de hacer tres pues ya no serían tres serían 4 4 carga vale o agrega una de vos por supongamos aventamos las primeras tres activamos el último y caemos y podemos hacer una carga más con lo cual pues al final es puro daño el señorito ya ya dije cuáles son sus artefactos en el caso de las mejores armas que le pueden venir al sao tenemos por aquí déjenme buscar tenemos que puede usar del báculo de joma que sería uno de los primeros ya tenemos también lo que es la lanza primordial que va a salir también en el pase de demás va a salir en el banner de armas que lo va a acompañar también se le puede poner a él la espada del pase de batalla la black clip o la pole a black clip porque este es la arma de peñasco oscuro y la white as el que también incrementa su daño que esté de tres estrellas vale fuera de eso el personaje se cruje fue la defensa en la copa lo único que va a llevar va a ser anemo pues obviamente él no va a incrementar como tal maestría por lo cual no es necesario ponerle el ser completo de sombra emeralda con lo cual pues es mejor que haga más daño anemo vale va a ser dicho para debe de formarse con daño crítico no se le pongan el problema de crítica aunque bueno en este caso la guía que estoy viendo pues bueno dice que no se pone problema crítica pero pues si no tienes un arma con daño crítico pues obviamente tienes que ponerle problema de crítica bien en el reloj pues le pone daño crítico perdón le pone ataque y lo demás pues ya saben lo de siempre vale ataque 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 y vida vale en la flor y en la pluma es su mejor composición en este caso es ya o bennett su cross y song lee a su cruz también se le puede cambiar por esta esta muchacha que demuestra se me olvida su nombre por jean entre otros personajes puede ser inclusive kazuha o 20 vale su mejor composición free to play pues es bárbara el traveller anemo y noel noel para darle vida bárbara también para darle gil mientras está pegando lo que es la nemo obviamente no va a cambiar de elemento el traveller anemo para darle ese 5 por ciento de bono que podemos observar recuerden que al combinar dos en dos anemos pues les da la consonancia de menos 5 de resistencia elemental pero desde ese menos 5 tiempo de espera de las habilidades y también le va a dar la velocidad de movimiento del 15 por ciento con lo cual ya o pues bueno recuerden que necesitamos movernos rápido para hacer esta habilidad o bueno la vida no se va a ver afectada por la velocidad pero para movernos por ejemplo de un lugar a otro a brincar y activar la habilidad pues bueno se ve bastante bien con ella y pues obviamente le viene bastante bien eso es ya o chicos así que bueno si les ha gustado el personaje bueno ya saben piden leal van es ahora sí chicos vamos al siguiente personaje que en este caso sería así bien chicos tenemos así que ya hemos hablado de ella un poco en otro vídeo que aquí arribita se lo voy a dejar empezando empezando esta parte no voy a meterme tanto hablar de chen que porque ya ha hablado un poquito de y en sus habilidades nada más voy a hacerles una pequeña revisión de ella que armas son buenas con cheque por si desean armarlo tenemos la calidad cuarta que es la arma que obviamente va a salir con ella en este caso de ahí tenemos lo que es su mejor arma o secundaria arma debería ser el arma de val precisamente por el daño que hace tenemos la doble combinación de artefactos que serían dos de nómada y dos de nobleza o pueden ser donde gladiador y dos de chimenagua cuál es la diferencia entre todos este refuerza los como se llama refuerza el ultimate de shenke que no consigo que sea la mejor pero bueno puede ser y en el caso del doble ataque de 18 serían 36 por ciento de ataque recuerden que ella comparte en su habilidad principal no en el ultimate comparte ataque con todo su equipo con todo su equipo con lo cual pues bueno es más daño para compartir con otros personajes aquí tenemos su build que es en este caso las normales son pluma de ataque flor de vida tenemos calis de ataque perdón calis este reloj de ataque calis de crío que de hecho es lo mejor porque obviamente va a estar metiendo mucho crío y la corona pues ya saben de daño crítico o porcentaje crítico su mejor combinación como ya lo dije va a ser con ayaka y su combinación free to play pues en este caso va a ser si angli bárbara y amber si bien amber no considero que sea también aquí podría ir en este caso bennett mucho mejor que este caso pero en este caso amber pues bueno pues al parecer por la velocidad hasta que queda pues bueno a lo mejor le motiva a ser mejor a shenke siempre y cuando tengan ver a c6 por eso me imagino que la ponen aquí vale fuera de eso que otra cosa puede hablar desde shenke pues bueno shenke parece un personaje divertido espero que lo vayan a disfrutar lo vamos a traer en el canal próximamente por eso no me quiero adelantar hablar mucho de ella y pues bueno esta es la información de shenke en cuanto a sus constelaciones obviamente como todo personaje 5 estrellas sus primeras dos constelaciones probablemente estén bastante bien y obviamente va a seguir mejorando conforme más constelaciones le consigamos no voy a hablar eso porque quiero guardarme ese misterio para un vídeo donde hablemos de ella cuando realmente la tengamos y se las puede yo traer en vivo así que chicos esto es shenke y vamos al siguiente personaje bien chicos tenemos en este caso al personaje ninguan si bien es el personaje que va a venir ahorita con la nueva skin para la 2.4 va a venir después del día 25 de enero así que pues bueno podemos ir hablando un poquito de el personaje bien que podemos hablar de ninguan como tal pues bueno las armas que puede usar desde la perla solar que es el pase de batalla puede usar muchas armas e inclusive el cuento de dragones si bien no es el mejor cuento para ella también puede usar otras dos armas de cinco estrellas que podríamos ver aquí en esta parte de las armas hablando en cuestión de si el personaje es muy bueno la verdad es que para geo es un personaje que con su pantalla va a potenciar los daños de tipo de tipo geo siempre y cuando los personajes pasan a través de ella como podemos ver tenemos el candado terrenal aquí lo tengo marcado el candado terrenal es uno de los objetos o armas que le dan potencia a ella siempre y cuando vaya por ejemplo una noel vaya con un jongly el cual pues le va a dar más daño a este personaje también podemos usar elaboraciones perdidas que al parecer debe ser la mejor arma para ella y pues bueno aparte de eso cuál es realmente la importancia de enigma parece que ninguan es un personaje cuatro estrellas y si bien es del elemento geo puede pudiera decirse que si bien no es un personaje tan tan brutal como podría ser estaríamos hablando de manera equivocada uno de los sets que pueden usarse de hecho que se ha visto últimamente y pueden buscarlo en internet como ninguan pasándose sola el abismo 12 hay vídeos donde usan este combinación de set reminiscencia y final de gladiador con la cual le dan muchísimo daño más la oración perdida a nivel 5 pues le dan muchísimo daño al personaje siendo que inclusive se puede pasar un solo piso del abismo o los tres pisos del abismo que correspondientes de los dos que hay por cada piso tranquilamente y sin ningún problema esto que quiere decir que mete muchísimo daño si está a niveles exuberantes realmente otra de las ventajas que dan inguan aparte de hacer la consonancia geo la cual te va al 15% más de ataque y te va a dar más bonificación a los escudos pues bien también te da lo que es la pantalla en la pantalla deja de la cual te protege de proyectiles es decir de balas y además también todos aquellos que pasen por cómo se llama pasen por la pantalla deja después bueno les va a dar un 12 por ciento de bono de año geo además en sus constelaciones también va a reiniciar en la constelación 2 va a reiniciar su pantalla esto que quiere decir que si yo por ejemplo tiro mi pantalla paso por ella activo mi ultimate pues me volverá a activar la pantalla tranquilamente y podrá usarla para otra combinación de personajes de ahorita que está de moda por ejemplo coro e hito pues bueno hace una combinación más o menos decente junto con bennett ya futuro realmente con el que es puntualidad mejor sería con shanglin pues que shanglin la va a proteger debido a que es un personaje que se queda mucho tiempo sin moverse debido a que es un mago vale además también conforme va pegándole a los enemigos va generando en la parte de atrás de ella va generando unos cristalitos con lo cual llegará a 7 máximo luego hacen un ataque cargado y terminará tirándolos además si lo potenciamos con las constelaciones a nivel 6 la constelación 6 pues después de haber tirado el ultimate pues te da prácticamente todos los cristalitos te da 7 cristalitos más para hacer un segundo ultimate cargado con lo cual estarían haciendo pues prácticamente el doble de daño de lo que normalmente haría el personaje además si vemos visualmente el personaje uno de los más bellos dentro del juego por no decir que es una de las más bellas no quiero decir que es de las más bellas del juego porque hay otros exponentes que pues bueno nos pueden gustar también tiene una buena definición de cuerpo no como otros pues prácticamente es una señora ya grande por así decirlo que pues de pertenece al libre y se encarga de todo lo que es la monarquía por así decirlo y está en el punto más alto como puede hacer la cámara dejaré que próximamente la vamos a ver también por esa zona en el aire para la 2.4 y tendrá algo que ver con la historia está en igual y si realmente les interesa el personaje pues bueno hay que tirar el banner y conseguirlo recuerden que también va a poderse escoger dentro de los personajes de el yu que van a dar gratis en un evento a partir del 25 de enero bien chico en este caso voy a hablarles un poquito de yu jin cómo funciona yu jin en un principio les voy a explicar más o menos que armas obviamente aquí les dejo la página arriba pueden ver el link no lo voy a ocultar la página se llama game with punto net ahí es donde estoy utilizando mis guías y esto es solamente una referencia hasta que salga el personaje realmente les voy a traer una guía completa de cómo funciona y cómo debería funcionar 100% yu jin mientras todo va a ser de manera digital vale aquí nos presentan yu jin su historia bla 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 etcétera y aquí podemos ver que una de las mejores armas que le va a funcionar va a ser esta poco más de ahí vamos a tener súper importante y me parece llamativo que va a poder usar lo que es el arma del pase batalla de ahí va a poder utilizar de catch o la capturadora o la favor news o la white taz el que está si no más recuerdo incrementa la vida con lo cual pues bueno está bastante bien el set que mayor le va a venir bien a yu jin probablemente sea el opulent dreams también va a venir lo que es el petra arcaica o el nobleza dos piezas y dos piezas de petra arcaica pues si ya te están pidiendo el de este set pues bueno de por si ya formamos un montón para este set pues bueno pues vamos a seguir formando lo todavía más para que lo use yu jin aquí podemos ver también no lo voy a explicar esto todavía hasta que tenga el mejor información sobre ella aquí tenemos cómo armarla al parecer la pluma pues obviamente ya sabemos que ataque la flora de vida defensa base en el reloj defensa va a ser en la copa o geo cualquiera de los dos críticos de amaje o crítico porcentaje pues bueno también cualquiera dos las mejores composiciones de yu jin van a ser con yo y mi ya bennett y sin q obviamente van a salir otras más donde podamos doble geo etcétera probablemente y la versión free to play más sencilla sería yu jinxi anglin noel y que a ella pues apostando obviamente por el doble geo haciendo el doble más daño los escudos y siendo shanglin el dps y que a ella pues obviamente dan un poquito de mezcla entre crío y fuego con lo cual funciona muy bien eso sí se lo puedo decir que funciona muy bien porque los he utilizado a shanglin y acá ya de hecho los uso en mi segunda cuenta y bueno chicos aparte de eso vamos a hablar un poquito de sus habilidades el chico ya me ha ido a leer a la página que todos conocemos a yu jin y la verdad es que chicos el personaje está hecho prácticamente para funcionar con personajes físicos a por así decirlo físicos en el sentido de que usen ataques normales ya por ejemplo eula por ejemplo creo que rey sol también entraría en esa parte creo siempre y cuando no esté embuido en su ultimate es lo malo ya prácticamente todos aquellos personajes que dan ataques normales o físicos ya es que lo llamamos físico pero depende de qué es lo que estés haciendo vale todo lo que tenga que ver con que se fortalezca el ataque como por ejemplo puede hacer en este caso su mejor composición y es la razón por la cual lleva en este caso a yo y milla es porque yo y milla fortalece sus ataques básicos qué es lo que pasa con yu jin porque es que o recuerden casi la mayoría de todos los juegos aceptando el viajero creo todos se buildean a daño de defensa es decir a defensa con lo cual genera más daño en base a su defensa esto qué quiere decir yun jin va a tirar una habilidad que se llama nimbo o algo así no recuerdo exactamente que su habilidad manual con la cual va a aumentar su defensa ya perdón va a ser como una especie de parry ahí me equivocaba yo va a ser una especie de parry como lo hace esta beido qué quiere decir si por ejemplo ella llega a activar como beido en el momento justo como se llama el parry va a aumentar dos cargas esas dos cargas lo que va a pasar es que va a aumentar la defensa si no me recuerdo de yun jin espero no equivocarme y su última es lo que va a hacer es que va a aumentar también la defensa va a aumentar el daño de los ataques básicos y al final la personaje se va a crujir en puro aumentar daño ataques básicos y por ejemplo si por ejemplo el personaje lo ponemos también tiene una pasiva si lo ponemos en un equipo con cuatro personajes distintos elementales llámese ella bn sin q y otro personaje ya que es lo que va a hacer va a dar más defensa todavía para aumentar el ataque básico de los personajes sus controlaciones también van a aumentar el van a bajar reducir el tiempo de uso de la habilidad también van a aumentar el daño de defensa prácticamente toda la defensa del personaje se va a ir a los ataques básicos con lo cual ya estamos viendo un posible personaje que por lo menos las primeras dos constelaciones se va a venir muy bien para el personaje eula en este caso quizás no estoy pensando en otro pero repito eula o joemilla probablemente terminen sacándole mucho partido a este personaje quizás otros personajes que hagan baños básicos o fortalezcan sus básicos como puede hacer veído también se me ocurre a lo mejor estoy siendo burrada pero si ustedes saben de algún otro personaje que pegue con puro ataque básico que siempre esté pegando tanque básico va a poder convertirse también ahora si por ejemplo antes era soporte ahora va a ser por ejemplo también carrie junto con un jean y va a hacer bastante daño este jean chicos me parece bastante interesante y la vamos a tratar de conseguir para traerla y probarla con eula y ver qué tanto tanto apoya a mi eula y ver qué tan bueno si bien no me gusta el personaje esto ya lo he dicho anteriormente pues bueno me parece interesante su combinación para fortalecer a eula puesto que es un personaje que a mí me gusta y si termina gustándome bien y se acomoda con eula pues bueno probablemente ahí estaremos viendo un doble geo eula qué rico te viene papá así que chicos esto es yunjin procedemos entonces con chonjo hablaremos un poquito más del chonjo chico es un personaje de crío es un personaje de mandoble no es como el caso de ningua que es el cat y el calzado de catalizador chonjo se puede llevar en diferentes variantes se puede llevar como dps y se puede llevar como soporte en su mayoría por lo general lo llevamos de soporte si bien he hecho yo han quedado un poquito relegado al a lo que es atrás de otros personajes algo similar a lo que le pasa a xin yang pues bien no es que sea un mal personaje e inclusive lo he dicho en las otras veces que analizado chonjo un personaje que si bien repito se puede llevar como dps y mete muchísimo daño además recargar muy rápidamente su habilidad el único problema que por el cual no se usa chonjo un es que desgraciadamente como es un personaje de mandoble termina rompiendo el hielo debido a esta capacidad que tienen los mandoble de romper pues prácticamente defensas de manera más rápida sin necesidad de que sean elementales con lo cual pues bueno es un poquito complicado jugarlo en permafrost debido a esta situación con lo cual se le juega con otro tipo de rotaciones que puedan ver con piro o inclusive probablemente con electro aunque no estoy muy seguro de estos segundos pero con piro si por ejemplo con con clic se le puede jugar muy bien debido a que él pues prácticamente pone el hielo y clip pues posteriormente tira su bomba y hace la reacción de vapor de vaporizado creo que de descongelado no recuerdo exactamente cómo se llama la relación con lo cual pues bueno ventajas que puede dar en este caso chon jung a otros personajes es para empezar si lo van a jugar muy golpes físicos ahora ya voy a llamar ese golpe físico que vas a estar pegando directamente o bueno chon jung puede poner lo que es su filo espiritual estratos de carcha este lo que hace es que básicamente todas las lanzas y materias y personajes que tengan ataque dentro del área es decir que no sean catalizador ni arquero van a estar pegando con elemento crío si bien esta habilidad tarda muy poquito en refrescarse pues bueno no es que la aprovechen muchos alguien que hace similarmente esto pero de fuego es venet pero normalmente venet no se usa su constelación 6 por esa razón casi a nadie le gusta usarlo porque te cambia los elementos de precisamente sus ataques básicos y aparte de esto que otras cosas ha hecho un bueno chon y una parte de eso hace su ultimate que obviamente son tres filos que tira y se incrustan en la tierra con lo cual tendría pues básicamente su ultimate de tenemos de chon jung algo bastante llamativo y que me interesa muchísimo para personajes como eula podría venir bien aunque bien no se usa con eula precisamente porque no baja resistencia física baja más que nada resistencia a este crío con lo cual ha debido a lo que ya dije de las espadas de las perdón de la espada de la de las claymore o de las espadas grandes pues las espadas largas precisamente por esa razón no se puede usar con otros críos y pues bueno se ve un poquito aquí la in dualidad del personaje con lo cual es un poquito complicado meterlo en un equipo si bien ya les dije que con clip podría muy bien en este caso su ventaja de él es que si a él lo lleva a dps que es donde mayormente se vería aplicado a esta parte es que él va a poder estar pegando 8% más rápido de la velocidad normal que un personaje si bien les comenté esto de una porque eula a pegar más rápido pues obviamente genera más cargas y va a hacer mucho más daño en sus habilidades esto en el último en balde las cargas recuerden que el último puede llevar a de eula hasta 30 cargas bien otra de las partes importantes de esto es que en este caso son yo baja resistencia crío al golpear por este filo disminuyendo un 10% el daño digo dividiendo en 10 por ciento durante 8 segundos la resistencia crío esto es cuando se termina lo que es la habilidad ultimate perdón cuando termina el campo ya podemos observar que esta habilidad se activa aquí cuando se termina este campo después de haberse activado y estar pegando crío pues bueno posteriormente lo que hace es que cae un pequeño ahí fragmento va a caer ahorita en este momento ahí está y ese lo que hace es bajar la resistencia crío el personaje con lo cual tú podrías cambiar por ejemplo un personaje como ayaka u otro personaje crío que pego que pegue mucho crío esto probablemente funcione más adelante con algún personaje que sea de catalizador de tipo crío con el cual pues estaría bajando ese ese 10% de resistencia si bien no es mucho combinado con una sacarosa ya estaríamos hablando de un 50 por ciento de resistencia de bajada crío además de eso otra de las cosas que da chon yun que no hable mucho en ese caso de perdón de ningua es que chon yun puede acelerar 25 por ciento del tiempo necesario para completar las expediciones recuerden que las expediciones son aquellas que podemos hacer en el gremio donde podemos obtener materiales dinero y algunas otras cosas que puedan servir esto que quiere decir que en vez de tardarnos 20 en 20 horas para hacer la exploración pues va a tardar aproximadamente unas 14 horas con lo cual pues bueno tendremos un tiempo menor para poder conseguir esos materiales y si bien normalmente se hace cada día pues más o menos tendrás la oportunidad de hacerlo dos veces al día entre comillas vale como pueden ver aquí por ejemplo yo uso hecho y un ya y me genera menos tiempo en este caso ya se está terminando y no se lo puedo mostrar porque obviamente me faltan 23 minutos pero al ponerlo pues obviamente ya no van a ser 19 horas sino van a ser aproximadamente 16 15 14 no recuerdo exactamente el valor pero le daría esa ventaja ahora en cuanto a sus constelaciones de chon yun pues tenemos la primera constelación que lo único que hace es cuando hace su último ataque chon yun va a tirar 33 filos en cuchillas de elemento crío con lo cual pues ya hace más a chon yun de por sí ya podía meter crío con su ataque pues bueno cuando haga su último ataque para meter esas cuchillas que también hacen más daño crío esto con su primera constelación y además de eso esas cuchillas van a ser 50 por ciento del daño del ataque máximo creo de de chon yun no recuerdo si el máximo o base porque no se clasifica como tal además otra de las ventajas de chon yun por las cuales se usa con clic es la bajada del tiempo de de duración de las habilidades esto que quiere decir que cuando por ejemplo nosotros tenemos lo que es la habilidad y los espilos extractos de escarcha de chon guau esto que quiere decir que es esta habilidad que está aquí y cuando nosotros tenemos esta que está aquí todo aquel personaje que esté dentro de esto ya qué es lo que va a pasar que en vez de durar por ejemplo un tiempo no se sumó muy 10 segundos en este caso 14 como pueden ver ahí dura 14 si nosotros tiramos una habilidad dentro de este campo en teoría lo que va a pasar es que se va a reducir el tiempo como podemos ver aquí por ejemplo el talento de ninguan tiene que esto dura aproximadamente creo que esto solamente funciona con espada dura 12 segundos pues bueno en este caso yo lo que va a pasar es que le va a bajar el tiempo a las habilidades elementales y definitiva un 15 por ciento vale con lo cual pues bueno ya no va a tardar no sé si va a tardar un 10 por ciento pues ya no va a tardar pero si va a tardar 10 segundos ya no va a tardar 10 sino va a tardar 8.5 segundos vale con lo cual está bastante bien no es un coltán bajado tan bestia pero por ejemplo si lo mezclamos con dos elementales de tipo anemo pues ya no sería exactamente como podíamos decir ya no sería un 15 sino probablemente sería un 20 por ciento porque recuerden que los anemos regalan 5 más con lo cual pues bueno ya estaríamos bajando más todavía el tiempo de descarga perder tiempo de reutilización de una habilidad por ejemplo mira metemos esto aquí si yo meto está aquí ya estamos hablando de que son cuatro segundos normalmente el personaje mete en como pueden ver 10 segundos en 10 segundos seis segundos si vieron eran cuatro entonces no me bajaron dos segundos con lo cual pues bueno está bastante bien vale ahí dice la habilidad que son seis y aventando la aquí más lo anemos pues ya no baja pues no será un 6 por lo mejor no va a un 5 con lo cual está bastante bien esa reducción de tiempo que muestra son yo vale y aparte de eso qué cosa más nos puede dar son yun aparte de esos son yun si bien a constelación 4 nos va a bajar no perdón nos va a generar energía un punto de energía cada vez que golpea a un enemigo afectado por crío este es posible ya ven que pone en su campo y le convierte el arma en crío pues siempre va a estar pegando en crío y va a estar bajando perdón va a estar recargando un punto de energía cada dos segundos con lo cual pues bueno genera más energía con lo cual lo hace un poquito mejor para soporte y por último si bien la habilidad la constelación 6 lo hace un poquito más de p dps esto debido a que si fortalece a chon yun recuerde que los artefactos te salen diferentes estatus pues bueno si buscas a chon yun suponiendo no sé problema crítico daño crítico y algo de recarga energía y en ese artefacto supongamos te salga algo de vida porcentual o vida pues bueno esa vida se va a sumar a la vida de chon yun y al final teniendo esta constelación si por ejemplo tu enemigo tenía 30 mil de vida y yo tenía 15 mil cuando él llegue a por ejemplo cuando ese enemigo llegue a la misma vida que chon yun infligirá cuando tenga llega a tener por ejemplo 14 mil 999 a un punto menos de esos 15 mil que tenía chon yun pues va a infligir un 15% más de daño a los enemigos con un porcentaje de vida restante a lo que tiene chon yun vale esta habilidad también invocará un filo espiritual adicional esto que quiere decir que probablemente cuando esté pegándole al personaje pues ya no vas a hacer en este caso recuerden que chon yun hacia filos hacia 1 2 3 y hacia sus tres filos pues ya no va a ser uno si no van a ser al parecer cuatro o va a estar saliendo uno extra después de esos tres para ese enemigo al cual esté pegando lo cual implica más daño todavía así que bueno chicos esto ha sido lo que es chon yun espero les haya gustado lo que es chon yun y ahora sí vamos a hablar si vale la pena o no el baneo de chicos para finalizar con este magnífico banner y despedir ahora el año aunque me llevó a tarde probablemente termine esto a las 3 de la tarde de editar este banner espero les digo lo hayan disfrutado y les haya servido si bien no está completo porque le falta yun yun y le faltan como tal de personajes próximamente les voy a traer un poquito hablando sobre ellos cómo funciona y cómo deberían utilizarlo y en qué equipo sería mejor el personaje ok chicos una vez que hemos desarrollado pues básicamente todos los personajes que van a venir en este banner vale la pena tirar por el banner bueno primero que nada hay dos razones importantes en este caso está yun yun que va a fortificar a los personajes como eula como yo emilia si tú tienes uno de esos personajes pues bueno vale la pena tirarle solamente por ella aparte es un nuevo personaje tenerlo nuevas mecánicas nuevos usos nuevos equipos etcétera va a cambiar algunas cosas así que vale la pena en ese sentido ya el 80 por ciento urbana vale tirarle la pena si realmente no tienes por ejemplo a ninguan porque eres nuevo viene la 9 15 si te quieres ahorrar y conseguir un personaje extra en el próximo banner como lo pueda por sean green sin q y demás personajes si no es que tienes alguno inclusive si no sacan yun 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 este banner la vas a poder sacar después por lo cual no hay tanto problema de si tirarle o no si lo quieres equipar lo puedes equipar la puedes conseguir más adelante el día 25 en el caso de como ya dije probablemente ninguan pues no la vas a tener que equipar si es que quieres sacar años y en el próximo seguro si ya tienes a ninguan pues bueno ya la tienes hace seis pues no va a venir pero no vale la pena para ti funciona muy bien ninguan con este personaje con jongly con lo cual si no tienes a ninguan y ya tienes a jongly pues bueno puedes tratar de conseguirla y mejorar pues a jongly en el caso de chon yun ya les dije a aquellos que son máster de clip probablemente me podrán decir si realmente como bien la guía y en la página funciona muy bien con clip o no puede ser de todos modos si es tu primero uno de tus primeros personajes de mandoble chon yun vale mucho la pena al principio de juego me ayudó muchísimo y es un personaje muy dinámico muy rápido hace mucho daño es muy bonito muy fácil de jugar y terminas encariñándote con el señorito de paletas como le dice mi amigo uno de mis compañeros de streaming ya el buis en y por último chicos pues bueno si te interesa ya o chenje pues bueno ya depende de ti si quieres uno u otro recuerden que chenje pues nos da bajada de resistencia en el caso de chao pues bueno también nos da en este caso nos da puro daño él es más puro daño masivo es de ps full en el caso de chenje pues en soporte va a beneficiar a qué personaje va a beneficiar en este caso y acá o algunos personajes como eula que vamos a ver algunas formaciones con ella y al final vamos a determinar viendo con quién se va a desarrollar mejor en el caso de chao pues bueno si no tienes algún personaje de ps pues ya o puede ser tu de ps hace mucho daño lo único es que empuja a los enemigos hacia un lado con lo cual no es tan bueno por esa parte pero al final de cuentas sigue siendo un dps bruto de elemento por no decir que es el único de elemento a nemo que hace mucho mucho daño específicamente tenemos sin transformarlo en otro tipo hace puramente daño haremos así que chicos esta es mi opinión del banner y al final esa opinión se puede ir al traste porque depende más de ustedes si a ustedes les gusta un personaje tienen o si no les gusta no lo tienen nadie tiene por qué obligarlos y decidan con sabiduría puesto que el próximo panel que vienen viene song lee viene gang you viene a lo mejor al principio de la 2.5 en ya ella no las presentaron en un vídeo anterior que aquí les dejo arriba de este interlace o en la cajetilla donde aparecen los vídeos y espero que pasen bonito inicio y fin de año nos vemos hasta la próxima cuiden saluda su princesa echen muchas ganas y con todo mi amor un beso y nos vemos hasta la próxima para el próximo año cuídense y y y y y y y